Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a la continuación de nuestro seminario internacional. Mi nombre es Jeffrey Nariza, coordinador del área de investigación del proyecto FIT de la Universidad Católica del Maule. Soy académico del Departamento de Biología y Química de la Facultad de Ciencias Básicas. Estaré acompañando al doctor Agustín Aduriz Bravo, quien nos brindará el taller titulado Innovación, Investigación, Formación y Docencia en la Naturaleza de las Disciplinas. El doctor Agustín Aduriz Bravo es doctor, graduado de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctorado en Diáctica de las Ciencias Experimentales. Es investigador de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET de Argentina. Es un gusto tener a Agustín con nosotros. Agustín, muchas gracias por tu participación. Le damos la bienvenida y le doy el pase para que inicie tu taller. Muchas gracias, Agustín. Muchísimas gracias, Jeffrey. Buenas tardes a todas y a todos. Se oye bien, ¿no? Cualquier cosa me dicen. ¿Qué tal es el sonido? Perfecto. Voy entonces a intentar compartir mi pantalla. Una presentación de PowerPoint que me va a acompañar. La idea es presentarles algunos insumos teóricos y algunos desarrollos de innovación fundamentada. Y cada tanto interrumpir el relato de la presentación para abrir el espacio a una especie de Ateneo de episodios, eventos y situaciones de la vida práctica. De ustedes como docentes, formadores y docentes, en los que vean procesadas estas ideas. Podrán traer datos o viñetas para comentar. Las palabras claves del título son investigación, innovación, formación y docencia. Toda esta cadena informada por el trabajo académico en el que de alguna manera pesquisamos en torno a la necesidad de incorporar este componente metacientífico, metateórico de segundo orden sobre la naturaleza de las disciplinas de enseñar. Hacemos innovación fundamentada, aplicación tecnológica, transferencia, puesta en aula de estas cuestiones investigadas. Bueno, y el último punto entonces era la docencia en aula, ¿no? La capacidad de llevar esto a las aulas. Las ideas fuerzas entonces serían, por una parte, que una apropiación significativa de lo que se enseña en la escuela, en la escolaridad, obligatoria y postobligatoria, requiere este componente nuevo, novedoso, emergente de reflexión explícita sobre la naturaleza de las disciplinas escolares, que según la teorización didáctica del último cuarto del siglo XX es el que genuinamente habilita a utilizar el saber escolar como teorías, en sentido epistemológico correcto del término, para pensar el mundo de manera transformadora en un ejercicio de ciudadanía, durante la vida adulta, durante la vida real. No saberlas como un saber erudito o académico, declarativo, patrimonio cultural, sino realmente poder usarlas, utilizarlas flexiblemente en la transformación del mundo. La segunda idea es que ingresar este componente nuevo y emergente de reflexión meta, de segundo orden, sobre las disciplinas, en las aulas de todos los niveles educativos, necesita de una contundente formación inicial y continuada del profesorado, que esté decididamente atravesada por esta perspectiva metadisciplinar o de segundo orden. Y la tercera idea es que en esta línea, en la línea de lo anterior, hay, ya en el campo particular de la didáctica de las ciencias naturales, que es la que me concita y convoca, amplio desarrollo de estas cuatro patas que les comentaba en el título, de investigación reglada o pesquisa, innovación o aplicación tecnológica, formación docente, profesionalización docente y enseñanza en aula. En el caso de la didáctica de las ciencias naturales, esto se conoce como naturaleza de las ciencias, así lleva ese nombre. Voy a tratar de hacer lo más general posible mis afirmaciones para que todas las disciplinas escolares se sientan de alguna forma acercadas o interpeladas, sobre todo esto vale para las más cercanas a las ciencias naturales, que se sientan las ciencias sociales, la matemática, en menor medida lengua y literatura, artes y ya más lejos de esportes. En los años 90 se produce a nivel internacional, sobre todo capitaneado desde Europa del Norte y América del Norte y Anglo-Sajona, un fuerte cambio curricular en el currículo de ciencias naturales y en menor medida en otras áreas curriculares de la educación obligatoria y post-obligatoria, que propende hacia esta nueva ciencia para la ciudadanía, que apunta el vector hacia afuera, muestra la necesidad de una enseñanza de las ciencias naturales que no se quede en la compartición de patrimonio cultural o la formación de una cabeza pensante y ordenada, o la mera resolución de problemas y ejercicios, sino que sirva para una apropiación transformadora del mundo, insertada en contexto, atravesada por valores. Ese cambio curricular no es menor, es muy central, es muy visible, es muy contundente, al menos en los papeles, en la documentación emanada desde los decisores de políticas públicas estatales en educación. Y por supuesto, alcanza a América Latina rápidamente, nuestros países se alinean con estos tipos de cambios, produciendo además material e ideas de originalidad marcada y señalable. Tengo aquí un extracto de la documentación curricular chilena, del Currículo Nacional, en que se habla explícitamente de la naturaleza de la ciencia, y se marca, se dan pistas a las y los docentes para la implementación de este componente reflexivo de segundo orden. Se habla entonces de promover la mirada de proceso y de producto en la ciencia, que los estudiantados lleguen finalmente a entender el conocimiento científico como provisorio y perfectible, que se comprendan las relaciones de ciencia, tecnología y sociedad, que los estudiantes puedan descubrir, indagar el mundo con ideas para resolver problemas, hacer una apreciación valorativa o una evaluación crítica de la actividad científica, y conocer posibilidades y límites, o discutir posibilidades y límites de las ciencias naturales. Eso acompañado con una mirada diacrónica, evolutiva, de la historia, de las disciplinas, entendidas como un esfuerzo humano colectivo de construcción del conocimiento. Es interesante marcar aquí que si bien el documento muestra una visión progresista y potente de naturaleza de la ciencia, alineada con este complejo que yo les decía de investigación, innovación, formación y docencia, recae a veces en formulaciones más tradicionales, no más cientificistas o positivistas, como que el conocimiento es confiable a través de la acumulación sistemática de datos y evidencias. Entonces, tenemos a partir de este gran cambio curricular importantísimo en los años 90, el ingreso de este nuevo componente curricular de segundo orden o metadisciplinar, la reflexión sobre la naturaleza de las disciplinas, aquí soy amplio, vale para todas las disciplinas académicas, en particular muy desarrollado, muy trabajado, muy discutido en el campo de las ciencias naturales. Aparece esta idea de la naturaleza de las ciencias naturales, con distintos nombres, según la tradición y la época, a partir de los años 80, como introducción a la ciencia, metodología de la ciencia, ideas sobre la ciencia, teoría de conocimiento en la tradición anglosajona y aquí en nuestros países en el bachillerato internacional, la aproximación de ciencias, tecnología y sociedad, naturaleza de la ciencia más recientemente en algunos países, y así sucesivamente. Entonces, en el campo de didáctica de las ciencias naturales está clarísimo que este componente es distinguible, es reconocible, es explícito, es crítico, es valorativo, es reflexivo, está enunciado, está trabajado, está sugerido, está ejemplificado. No es tan claro que eso sea así en las demás ciencias colculares, en matemática aparece ese énfasis, pero con un estilo muy marcadamente diferente al de ciencias naturales. En ciencias sociales aparece tímidamente el énfasis más alineado con el de naturales, preocupaciones metodológicas, contextuales, valóricas, evolutivas y teóricas, menos creo en el resto de las disciplinas escolares. Esta reflexión sobre la naturaleza de las disciplinas ya está estabilizada a nivel internacional, se ha globalizado en la discusión didáctica disciplinar, en la discusión didáctica de contenidos, y está muy desarrollada en los niveles de investigación e innovación y curricularización. No tanto todavía, entonces, en el nivel de formación inicial docente y en el nivel de aulas, en el nivel de la práctica de aula y de la enseñanza. Predomina mayormente, en torno a estos temas, una aproximación que es de surgimiento anglosajón, identificada con los trabajos del profesor Norman Lerman, recientemente fallecido, profesor estadounidense, muy reconocido en el campo de la naturaleza de la ciencia, y reconocemos esos trabajos por la sigla o el acrónimo NOS, Nature of Science en inglés, naturaleza de la ciencia, que es casi que el nombre de orillo de fábrica de las proposiciones teóricas y los desarrollos empíricos y prácticos del grupo del profesor Norman. Esta aproximación, que él llama explícita y reflexiva, está muy extendida en el mundo, y hay algunas aproximaciones alternativas más tímidas que coexisten armónicamente con esta mirada más internacionalizada o globalizada. Lo que falta todavía, como les comentaba, es por un lado, terminar de estabilizar la aparición de este componente meta en la formación inicial docente, que sea más transversal y más sostenido y no quede solo situado o arrinconado en determinados puntos de la marcha curricular, y, por supuesto, el gran debe, la instalación en las aulas, en el día a día de las aulas, en donde aparece o bien muy limitado algunos momentos especiales del currículo anualizado, por ejemplo, al inicio del año, o bien invisibilizado como comentarios al margen o viñetas para textuales en la actividad docente de clase, debido probablemente, por ejemplo, a que no se percibe que sea un contenido a ser evaluado y que sirva para, de alguna forma, acreditar y promover al estudiantado. Este es el estado que tenemos al día de hoy, y se los quiero ejemplificar en la programación del currículo chileno para el primero medio, ciencias naturales. Aparece explícitamente el eje de la naturaleza de la ciencia, desarrollado, se esperan objetivos de aprendizaje relacionados con él, escritos en las bases curriculares que les mostré antes, y aquí hay una serie de puntos a trabajar en clase, que son alineados con la prescripción clásica tipo Nature of Science, tipo naturaleza de la ciencia a la Leatherman, un conjunto de tenets, de afirmaciones sencillas, potentes, contundentes sobre qué es la ciencia y con qué se come, que deberíamos trabajar al mismo tiempo que el contenido científico puro y duro en las aulas de ciencias naturales de distintos niveles educativos. Aquí estoy siendo un poco vago con la situación del nivel a qué edad de estudiantes me estoy refiriendo, porque esto abarcaría desde el nivel inicial o parvulario hasta el nivel superior universitario, con matices, y que estaría fuertemente puesto en valor o magnificado en el caso de escuela media, donde estos tenets serían más consensuados y más explicitados para su enseñanza. Bueno, tras estas primeras diapos, y esperando que haya mejorado un poco el sonido y no haya habido muchas dificultades, es que quiero abrir un espacio para preguntas o intervenciones que tengan que ver con cómo nos reconocemos frente a este espejo, qué tanto de esto les parece que ha llegado a las aulas de sus niveles educativos y de sus asignaturas o áreas curriculares, estimando que hay variedad de áreas y niveles en el público asistente. Entonces, pediría intervenciones al respecto. Creo que estamos a la espera. Sí, mejor un poco, gracias Agustín. Estamos a la espera de preguntas. No es necesariamente preguntas, ¿no? Pueden ser también intervenciones de práctica real de aula, en el sentido de que tanto se ven interpelados o reconocidos en estas afirmaciones osadas que hice, sobre que el currículo ha cambiado bastante en los últimos 30 años, que se nos exigen cosas nuevas y distintas, ¿sí? De enseñanza, y que hay prescrito en la documentación pública, y por tanto mandatoria y obligatoria, una serie de contenidos nuevos que no sé si lo hemos visto con mucho cuidado, ¿no? Así que en ese sentido, no solo tienen por qué ser preguntas, sino también pueden ser relatorios de práctica profesional o impresiones profesionales docentes acerca de este nuevo componente. Si quieren, avanza un poco más. Si ustedes van formulando algunas impresiones en el chat, o en la ventanita de preguntas y respuestas, ¿sí? Vale, yo te avisaré cuando llegue algún comentario. Sí. Llegó un comentario, Agustín. Dice Evangelina, a mi modesto entender, es deseable recuperar las historias de vida de los estudiantes. Bien, para comprender de todo tu pregunta, quizás me convencería saber de qué área curricular sos y en qué nivel trabajas, pero la entiendo y me parece muy pertinente. Entonces, Mercedes Gierdo Aymeric, una celebérrima didacta de las ciencias naturales catalanas, que voy a mencionar en un minutilio, profe de química de nivel medio, ¿no? Imagino, escuela medio. Sí, profe de química. Bárbaro. Ella habla de historia de la ciencia de los estudiantes, ¿no? Que los estudiantes, a través de su contacto con el mundo, con el mundo natural y el mundo social, cultural, tienen una especie de historia de la ciencia transcurrida. Saben de ciencias y usan ciencias para moverse en su vida. Entonces, estas historias de vida probablemente tengan que ver con esta construcción de impresiones, motivaciones. Ahí, gracias, Evangelina, por tus aclaraciones. Nivel medio superior y conoces a Mercedes. Adhiero a tu valoración. Entonces, probablemente estas historias de vida del estudiantado tengan que ver con la capacidad que ellos han tenido de intervenir en el mundo natural con ideas colectivas o individuales, ideas que han tomado de su entorno, sociocultural, la familia, la escuela, el trabajo, el barrio, el potrero de fútbol, la iglesia, y con ideas que ellos mismos han generado, o ellas mismas han generado, a modo de ideas alternativas o previas sobre el mundo natural. Entonces, de alguna forma, trabajar con narrativas estudiantiles, en la línea de lo que se conversó en las primeras conferencias de hoy, podría ser interesante. Y acá estudiante es genérico, también vale para futuros profesores y profesoras, que también son estudiantes de nivel superior, formándose en las pedagogías o licenciaturas o profesorados. Bien, ¿alguien más quería comentar? Gracias, Evangelina, por tu aporte. Voy a la siguiente diapos, si este cacharro demoníaco me deja. Hay dos, hay otra participación, Agustín. Dice Sandra Patricia Martínez, considero que el análisis de contexto es clave. Bien, me imagino que lo mismo que pregunté a Evangelina, según tu área de trabajo y a nivel educativo, análisis de contexto te referís, por ejemplo, al contexto de surgimiento, de producción, de validación, y discusión de las ideas disciplinares. Si es así, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Es cuando uno se mueve al contexto de descubrimiento barra justificación de las ideas, que viene siendo el mismo, ahora está soldado y conjugado, donde ve la posibilidad de estas ideas de hacer mella en el mundo, de vivir en el mundo, de tener existencia independiente en el mundo. O sea, de funcionar como auténticas teorías, en el sentido epistemológico del término. Ahí Sandra pone que trabaja en educación superior y media. ¿Hay intervención más? Ah, espérenme un saludo. Wilmer, ¿vas a preguntar algo o comentar? Sí, hay un comentario en la ventana de comentarios, de Sonia Misiacos, dice, la historia de la ciencia se usa actualmente como un recurso para acercar a los estudiantes a este dominio. Y aprovecha para preguntar, ¿cómo cambia el aprendizaje y la motivación de los estudiantes? Súper, buena Sonia. Me alegra verte por aquí, o oírte o leerte, porque todavía no te he visto. Efectivamente la historia de la ciencia va a ser fundamental en los argumentos que presento acá, y cambia de todas maneras, de muchísimas maneras diferentes. No solo en la más directa y trivial y obvia de que permite humanizar y contextualizar el conocimiento disciplinar, sino también porque provee una perspectiva epistemológica mucho más sólida, da provisionalidad y diacronía al saber, incorpora el elemento comunal o comunitario en la construcción, hace de la ciencia o de la disciplina enseñar una hija dilecta de la sociedad y la cultura de su época, o sea, la inserta en un lugar en una época, permite el trabajo con evidencias de ciencias sociales que son diferentes de las naturales en nuestro caso, hace un trabajo interdisciplinario y un larguísimo, muchísimos valores asociados a la incorporación sustantiva de la historia de la ciencia en este nuevo componente de currícula. Bueno, abajo. Hay un comentario adicional, sí, de Edna, Eliana Morales, dice, ¿cómo enseñar naturaleza de la ciencia cuando la formación en epistemología e historia de la ciencia no es tan sólida? ¿Cómo llevar esto a la formación inicial de profesores? Bueno, muchas gracias Edna, Eliana, saludos también para vos, que hace mucho que no te veo. Bueno, eso lo voy a comentar ahora brevemente en los siguientes diapos. Sí, justo había cliqueado a esta diapo de formación de profesorado. Aquí aparece la pregunta que nos formula Mercedes Llerdo de qué es la ciencia de enseñar. Ella dice, todos quienes somos profesores y profesoras de ciencias naturales en algún nivel educativo, nos tenemos que hacer una vez en la vida esta pregunta de qué es la ciencia de enseñar, y contestarla con seriedad, y con argumentos, con justificación. Estudiar y contestarla. Esta pregunta, por supuesto, ustedes la pueden generalizar a qué es la disciplina que voy a enseñar, sea el campo de las ciencias naturales, sociales, formales, de la literatura, la lengua, las artes, los deportes, etc. Esa pregunta se abre en dos, que es la ciencia erudita de los científicos, física, química, biología, geología, ciencia de atmósfera, etc., y que es la ciencia escolar, sabiendo que hay continuidades y rupturas entre la una y la otra. Entonces, aquí hay un trabajo de descentramiento o descentración epistemológica. Es necesario preguntarnos por nuestras ideas preconcebidas, naturalizadas, instaladas, de sentido común, en torno a la disciplina de enseñar, e ir a buscar en el apoyo histórico epistemológico nuevas claves para repensar la respuesta a esta pregunta. La naturaleza profunda de la disciplina en tanto que fabricación humana de comprensión del mundo, proyecto humano de comprensión del mundo, diría Marcelo. Entonces, aquí siempre planteo la pregunta famosa de John Dewey, pedagogo estadounidense de principios del siglo XX, retomada por Schwab, un didacta general de mediados del siglo, y después por Dussel, un didacta de las ciencias, y la pregunta de cómo hemos llegado a saber eso que sabemos. No solo saber qué sabemos, saber lo que las ciencias saben sobre el mundo natural, sino saber cómo ha llegado a saberlo. Por supuesto que esto es completamente adaptable al resto de las disciplinas escolares representadas aquí en esta sala. Entonces tenemos la necesidad de una formación epistemológica histórica del futuro y actual profesorado de ciencias, extensible a esas áreas curriculares que mencioné, y aquí una primer intento de respuesta a la pregunta de Naliana. Necesitamos una formación que sea de carácter histórico epistemológico, no una formación solo circunscrita a la naturaleza de la ciencia. Una formación que haga pie en logros teóricos de la epistemología como disciplina, o filosofía de la ciencia como disciplina, y que tenga también el tratamiento no trivial, el tratamiento metodológicamente fino de algunas viñetas históricas. Con eso entonces tenemos una formación más holista, más autonomizante, más profesionalizante del profesorado, para asumir la enseñanza de naturaleza de ciencias, que no se quede solo en darle al profesor o a la profesora la misma naturaleza de la ciencia que ellos tendrán que llevar a sus aulas. Profundizaré un poquito más en un par de diapositivas. Tenemos entonces investigación sobre la naturaleza de las disciplinas, investigación de carácter didáctico específico, o didáctico de dominio, enriquecida por estos conocimientos históricos epistemológicos. En ciencias naturales eso ya tiene un importante corpus acumulado, 30 años de investigación e innovación regladas, publicadas y compartidas. Con contribuciones muy reconocibles aquí en nuestra América Latina, grupos potentes de trabajo a ambos lados de la cordillera, y más al norte de nuestro continente, y también mucho desarrollo en Brasil. Esta investigación está dirigida a la caracterización de las imágenes de ciencias y científicos, que mantienen las distintas poblaciones, en particular el estudiantado blanco de nuestras maquinaciones didácticas, las imágenes dominantes en el panorama social, y construcción de contenido teórico, metateórico, de reflexión sobre la ciencia, con alto valor educativo. Solo para ponerles un ejemplo breve, nosotros estudiamos la epistémica de la explicación científica, la naturaleza profunda de que cuenta como explicación científica, apartándonos y moviéndonos de aquellas concepciones positivistas duras, que de alguna forma identifican la explicación con el uso de leyes duras, con un esquema de cobertura legal, hacia una noción más pragmática, o más pragma dialéctica de explicación más rica, que tenga que ver con la argumentación. Tomamos entonces teorizaciones fuertes en torno a las ejes de racionalidad, inferencia, explicación, argumentación y movilización, de los últimos 60 años de la epistemología. Interesantemente, si vamos a otras 60 años, que es bastante, la mitad de la historia de la epistemología profesional, y una buena parte del desarrollo de la ciencia contemporánea del siglo XX, tenemos aportes mucho más sofisticados que la epistemología que domina el ámbito escolar, los libros de texto y los currículos, y mucho mejor ajustados a las finalidades formativas que nuestros currículos proclaman. En el sentido de que no hace falta estar en la cresta de la ola epistemológica, o ir a los debates actuales, sobre la naturaleza del conocimiento científico o disciplinar, para poder hacer aportes sustantivos a lo que venía circulando en torno a estas ideas en la escuela, que además efectivamente propendan al cumplimiento de objetivos utópicos de alto vuelo, como los que se proclaman en estos cursos, de equidad, justicia social, formación en ciudadanía, vida en democracia, el famoso vivir juntos de Jacques Delors, en el documento Delors. Aquí tengo un ejemplo para comentarles, nosotros trabajamos sobre las explicaciones folk o de sentido común, y las explicaciones científicas, frente a hechos divulgados por la ciencia naif, o la pseudociencia, la mistificación de superchería, como el caso este de abducción extraterrestre, entonces oponemos los modelos ingenuos o con agenda debajo a modelos científicos contrapuestos, en este caso el modelo de la abducción extraterrestre o alienígena, en confronto con un modelo del campo biomédico, que explica los relatos de abducidos en términos de parasomia, de desórdenes del sueño. Entonces actualmente tenemos disponible una explicación científica, cubridora, abstracta, general, plausible, verosímil, para dar cuenta de los relatos repetidos de supuestas víctimas de abducción al alienígena. Este es el tipo de cosas que trabajamos en investigación de naturaleza de la ciencia, como eran los ejemplos, trato de hacer que sean transversales para que apliquen a otras disciplinas, y esto es en particular lo que hacemos dentro de mi grupo de investigación GED, los aportes que hacemos en el grupo de investigación GED. Cuando vamos a innovación, estamos hablando ya de reducción de contenidos, abordajes y materiales, con la generación de las ideas clave de naturaleza de las disciplinas o de la ciencia, ambientadas en viñetas significativas para el estudiantado, algunas de ellas de carácter histórico. Histórico de la ciencia, no refiero a relatos sobre el pasado glorioso de las ciencias naturales. La propuesta desde los grupos de investigación a nivel internacional es el diseño, puesta en marcha y evaluación de unidades o secuencias didácticas, en nuestro caso para enseñanza de estas ideas clave que nosotros desarrollamos, siempre, por supuesto, apuntando y propendiendo a la transferencia de este conocimiento al profesorado y a la difusión máxima en el sistema educativo. Estos dos puntos, como les comenté, todavía están flacos, todavía tenemos un gran pendiente, un gran debe en estos puntos en la comunidad académica investigativa de didáctica de las ciencias naturales. Aquí estamos hablando de lo que nosotros hacemos de innovación didáctica en ciencias naturales, pero es muy fácilmente transferible a las demás disciplinas, pensar en el diseño de abordajes renovadores, osados, bastante sacudidores de tablero, bastante iconoclastas, para poder conversar con insumo filosófico, metateórico refinado, acerca de la constitución profunda de las disciplinas que estamos aprendiendo en clase. En esa misma línea, bueno, tenemos una unidad didáctica, ya reconocida por algunos colegas, trabajamos sobre la serie ALF, temporada 2, capítulo 15, episodio Tengo Derecho a un Juicio Justo, en que ALF es acusado de un crimen que no cometió, y sometido a una especie de parodia de juicio, en el que participa la familia Tanner, y bueno, ahí se produce, se proponen tres explicaciones para un hecho discordante, el crimen del capítulo es la rotura de un ventanal de vidrio caro en la casa de los vecinos, los ofmonics, los vecinos chismosos de los Tanner, y a lo largo del capítulo de media hora de duración, que está disponible en la web, si ustedes lo quieren ver, se proponen tres explicaciones basadas en modelos, explicaciones adductivas de carácter hipotético o conjetural basadas en modelos. La de la acusación, la del fiscal, que dice que ALF tiene un largo historial de comportamiento destructivo, y que por tanto ha sido el culpable de esta destrucción del ventanal. La del propio ALF en la defensa, que dice que la celebrrima cantante afroestadounidense de jazz Ella Fitzgerald fue a visitar el softmónic, cantó un blues, dio un do agudo y rompió el ventanal, con la potencia de su voz, de soprano. Y al final, una última explicación in extremis, que aparece al borde del capítulo, en la cual el propio señor Rachmonic, el dueño del ventanal, confiesa que él ha sido quien ha roto el vidrio en un ataque de añoranza, que ha vuelto a sus épocas juveniles de fútbol americano, pateó la pelota, rompió con la desgracia de romper el ventanal, y después ocultó las pruebas del crimen para que su mujer, Raquel, no se desilusionara de él. Entonces tenemos algo así como un problema relevante en las ciencias naturales y extensible a las demás disciplinas, con tres soluciones, que son explicaciones hipotéticas o conjeturales. Así funciona la ciencia natural y sociales, y esto, con algunas adaptaciones epistemológicas refinadas del caso, se puede ampliar al área de lengua y literatura, ciencias formales como matemática, informática, y otras áreas correcionales. Entonces, como vieron, en la diapositiva anterior, o en la sección anterior que hablábamos de investigación, hacíamos investigación básica, pura y dura, sobre la naturaleza de las explicaciones en ciencias, desde el punto de vista histórico-pistemológico, ahora aplicamos las moralejas obtenidas de esta investigación al desarrollo de material didáctico de buena calidad, insertado en unidades, para que estudiantes de diferentes niveles educativos aprendan sobre la naturaleza de la explicación. La siguiente pata es la formación, la formación de profesorado inicial y continuada. La propuesta es la introducción de este componente histórico-pistemológico a lo largo de toda la formación inicial, si es posible, no solo situado en el espacio puntual de la asignatura, disciplina, materia, o curso, el ramo que tenga que ver con epistemología e historia de la ciencia, sino también en el espacio de la didáctica específica, del practicum, de la profesionalización y otros espacios curriculares. En contraste o en oposición, también la necesidad de introducir este mismo componente en instancias de formación continuada, ya que todavía hay muchas generaciones, como la mía, que no hemos sido formadas en la necesidad de la mirada metateórica y la introducción de la naturaleza de la ciencia, no hemos tenido eso en nuestra formación inicial, lo tenemos que tener ahora en instancias de cualificación o de profesionalización, entonces es necesario plantear profesionalización de buena calidad en torno a estas temáticas. La idea es la reflexión explícita, sostenida y continuada, con profesores y profesoras, en formación y actividad, de los aportes específicos que este componente emergente, metateórico, puede hacer a su profesionalización. No solo verlo como un saber erudito más, que puede ser más o menos potente, más o menos teórico, sino entenderlo como un componente apropiado para el cambio de la práctica profesional. Esta idea, la idea que vamos a usar, la idea teórica que vamos a usar es la idea de funcionalidad, ¿no? Este componente de carisma, de segundo orden, sobre, de alguna forma, sea funcional a la mejora de la profesionalización. Habilite, permita al profesorado rediseñar sus prácticas, rehacer sus unidades didácticas más en la línea de esta ciencia para todos, que permite el ejercicio de ciudadanía en las sociedades democráticas. Para ello es necesario la discusión en Ateneo de ejemplos de buenas prácticas. La ejemplificación curricular, amplia, rica, profusa, en donde se muestran muchos ejemplos diversos, tomados de la literatura de investigación e innovación y también de prácticas reales de aula, en donde haya ejemplos bien sucedidos de enseñanza donde el eje histórico sistemológico esté central y llegue a buen puerto, colabore con el aprendizaje de ciencia. Aquí, por ejemplo, tenemos una instancia de formación inicial en la provincia de Río Negro, en Argentina. El profesor a cargo, un investigador de mi grupo, Eduardo Lozano, plantea una tarea al estudiantado sobre técnicas de trabajo con células eucariotas y la posibilidad de enuclear una célula eucariota y pide al estudiantado que ellos modelicen cómo puede hacer eso sin estallar la célula. Aparecen, en las y los estudiantes, futuros profesores, tres modelos posibles y plausibles de funcionamiento de la membrana celular, un modelo de colador con huecos o túneles por los cuales ingresar la micropipeta, un modelo gelatinoso donde la composición y consistencia de la célula hace que se pueda realizar esa tarea de micropipetaje y un modelo de pompa de jabón donde hay una tenue capa de carácter lipídico jabonoso graso alrededor de la célula. Entonces tenemos acá un trabajo de modelización teórica que no solo es en el campo o en el nivel científico, biológico puro y duro, sino también en el nivel metascientífico, metabiológico, en el que se reflexiona acerca de cómo sabemos lo que sabemos de la membrana celular, que no fue descubierta mirando con una lupa gruesa o microscopio con muchos objetivos y oculares, sino a través del uso del pensamiento, la analogía, la metáfora, el ensayo, el experimento pensado, la manipulación, la observación, la intervención, la experimentación en el sentido estricto y el algo, etc. O sea que son muchas operaciones e intervenciones las que la biología hace para enterarse de que hay membrana celular. Entonces de nuevo acá tenemos la posibilidad de formación de naturaleza de la célula. Que en este caso está en una asignatura de introducción a la biología y no en el campo estricto de filosofía, historia de la ciencia o de didáctica, sino que ya las propias ramos, asignaturas, cursos, disciplinas dedicados al saber puro y duro que van a enseñar profesores y profesoras ya están atravesados por esta mirada epistemológica. El último punto por fin es la docencia. ¿Qué pasa con esto en las aulas reales de distintos niveles educativos? La idea de puesta en aula trabajamos profesores y profesoras de distintos niveles desde el inicial infantil hasta el superior universitario. Particularmente nos interesa el contexto de educación pública y sobre todo de sectores vulnerables como un lugar privilegiado para el ingreso de estos nuevos contenidos por su enorme potencia formativa, emancipatoria, educadora. Entonces buscamos en los profes y las profes autonomía y reflexividad y la capacidad de ellos de diseñar, gestionar, poner en marcha y evaluar sus propias unidades didácticas, la competencia del diseño de unidades didácticas de las que hablábamos en algunas investigaciones anteriores y la reflexión crítica sobre la naturaleza, funcionamiento y evaluación de esas unidades. Estas dos características como se dijo en las conferencias iniciales del día de hoy son centrales a la profesionalidad docente. No que ellos sean meros técnicos aplicadores de diseños hechos por otros sino que realmente puedan hacerse cargo de una ingeniería del aula en la cual ellos, ellas gestionan este tipo de contenidos y orquestan las formas de hacerlos vivir en el aula, hacerlos circular en el aula. El ejemplo en esta línea tiene que ver con maestros y maestros de educación primaria en Uruguay. un grupo de alrededor de 20 maestras y maestros diseñaron o co-diseñaron una unidad didáctica para ser puesta en marcha en el primer ciclo de primaria, los primeros tres años de primaria, niños de 6 a 9, 10 años. Pusieron en marcha esa unidad, la evaluaron, después la difundieron al colectivo docente con un trabajo muy cuidadoso de relevamiento de antecedentes de investigación y innovación a partir de ellos creatividad, importante ajuste al contexto, nada de trasvase lineal de logros anteriores y a través de seguirle la pista a esta implementación podemos tener indicios como se dijo en las conferencias del inicio de una genuina apropiación productiva que el profesor va a ser apropiado de ideas muy potentes de manera autónoma profesional que le permiten producir material didáctico hacer vivir el currículo hacer adaptaciones curriculares ser los autores y actores de la transposición didáctica con la independencia del material emanado desde las altas esferas o sea, no tan dependientes tan heterónomos respecto del libro de texto o del mandato curricular. En esta línea les muestro entonces la producción de las profesoras uruguayas la parte de abajo es el dibujo de un escolar uruguayo de tercer grado de primaria frente a la consigna de dibujame una persona que hace ciencia tal cual te la imaginas en un día de trabajo el niño hace este dibujito del famoso calvo de gafas bata blanca y pelos revueltos el estereotipo de científico en los medios masivos de comunicación se le pide entonces que reflexione acerca del personaje solitario y que diga si cree que hay otras personas interactuando con él cuando hace ciencia donde están las demás personas y que hace se le entrega de nuevo el dibujo para que él lo modifique y efectivamente nos lo devuelve con este segundo calvo de gafas y bata blanca intentando dominar el mundo como cada sábado con sus líquidos radiactivos y explosivos en su mesada de trabajo entonces este chico efectivamente cree que hay otros científicos compartiendo el espacio y el tiempo con el primero pero que la interacción es mínima cada uno está en su burbuja en su castillo en su torre tramando sus cosas con poca interacción Agustín quedan cuatro minutos ahora abrimos para las preguntas no hay una idea de empresa comunal que es a la que querríamos apuntar ¿no? ¿no es cierto? y efectivamente como decía Jeffrey terminé por aquí les dejo mi brujita espiona que espera vuestras preguntas supongo que tenemos cuatro o cinco minutos debido al inconveniente técnico inicial al que demoró todo un poco sí el horario sí claro vamos respuesta entonces para comentarios y preguntas muchísimas gracias a todas y a todos muchísimas gracias Agustín vamos con un comentario y pregunta que hace Lisbeth Lorena Alvarado dice creo que en la formación inicial de profesores de ciencias estos temas aparecen parece que se trabajan solamente en una disciplina historia de la ciencia filosofía de la ciencia o naturaleza de la ciencia conoces experiencias donde esto se haga de manera diferente en la formación inicial y con otros resultados sí supongo que Lisbeth formuló la pregunta antes de ver mi ejemplo de biología y ahora se arrepiente de haberla hecho porque ahí mostré justamente espacios muy cuidados mínimos poco numerosos a nivel mundial en donde las asignaturas ramos o disciplinas correspondientes a la formación científica troncal también están atravesados de perspectiva de naturaleza de la ciencia no son muy fuertes esos casos pero existen y nos dan pruebas de que esto se puede hacer que se puede hacer en el colectivo docente de formadores de profesorado decisiones políticas fuertes en torno a que el eje histórico epistemológico atraviese toda la formación algo que es más común en Argentina y supongo que en nuestros países la región también es que toda el área de práctica profesional también está atravesada de historia de epistemología y ahí estamos hablando de varios ramos o varias asignaturas porque la profesionalización arranca en primer año y termina en el último cuatro, cinco, seis años de práctica profesional y ahí es más común tener esta perspectiva histórico-pistemológica gracias por la pregunta gracias Agustín hay un comentario de Evangelina que habla acerca de potenciar la creatividad en las aulas de clases bueno es difícil potenciar la creatividad porque es difícil enseñarla y aprenderla y evaluarla quizás es una propiedad biopsicosocial la creatividad evaluada en un contexto en un lugar por una cierta sociedad que encuentra creativos determinadas cosas o no en todo caso lo que hay que fomentar o apañar y cuidar es el pensamiento autónomo y reflexivo que iría en la misma línea de la creatividad la capacidad del profesorado de salirse de los moldes y de seguir las normas y las reglas impuestas y de poder ser autor de la ingeniería didáctica de clases de que alcanza esa respuesta y no la modificamos un poco Gracias Agustín estoy esperando una última consulta en la cajita de preguntas y respuestas Flavia que pregunta el ejemplo de diseño que yo presenté a qué nivel educativo corresponde todos los ejemplos que presenté corresponden al nivel superior formación de profesorado porque es este el proyecto que nos acoge que ha organizado el seminario pero son adaptables nosotros hemos hecho lo decía en mi libro que los ejemplos que pongo son de 5 a 99 años son adaptables a todos los niveles por supuesto que requieren de esa adaptación requieren de la adecuación de lenguajes de metáforas de formalismo de ideas epistemológicas de contextos de viñetas en principio los narré como son llevados adelante en un primer año de formación de profesorado en una pedagogía en Chile una licenciatura en Colombia o un profesorado en Argentina muchas gracias Agustín te saludan desde Chile Verónica Pastén te saludo Evangelica Evangelina perdón te saludo a Jimena también de diferentes lugares del país te agradecemos muchísimo Agustín por tu participación pero se escuchó bien muchísimas gracias gracias a todos por sus participaciones consultas y comentarios los esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana para las conferencias y talleres la primera es sobre tendencias y prácticas disruptivas en la formación inicial docente a cargo de Carlos Marcelo será una jornada muy interesante te siguen agradeciendo por acá Agustín y Ana Patricia así que les agradezco mucho a todos le doy el pase ahora a Carolina muchas gracias a todos por su participación Agustín un abrazo siempre un gusto escucharte un saludo muy cordiales y muy buena tarde para todos muchas gracias Agustín profesor Agustín por esta excelente presentación y también a las personas a los académicos a los estudiantes y a todos los asistentes de este seminario que han enviado sus preguntas también por supuesto a Jeffrey Nariza moderador de este segundo taller él es coordinador del área de investigación y bueno yo les quiero pedir ahora a los expositores y anfitriones que puedan activar su cámara a modo de finalización de esta actividad y también para que podamos tomar una fotografía y que se queden unos minutos mientras tanto contarles a todos que mañana continuamos a las nueve de la mañana como dijo Jeffrey estaremos con Carlos Marcelo de la Universidad de Sevilla después estaremos con Carolina Irmas y Rodrigo Fuentealba con Tom Russell y Andrés Teregali de la Universidad Católica Argentina es importante que entonces mañana se puedan conectar utilizar el mismo link de hoy para que mañana puedan ingresar a partir de las nueve de la mañana en esta actividad así es que esperamos que estén muy bien y nosotros nos despedimos y les pedimos que los expositores sigan unos minutitos más y nos estamos viendo todos mañana desde las nueve que hay que estén muy bien gracias a host has to make it possible for me to turn on my camera if you want me to turn on my camera una fotografía les pido que todos puedan activar sus cámaras todavía hay algunas personas que no faltan y para tomar esta fotografía y no se escucha Agus creo que estaba diciendo algo pero no no se escucha no se escucha ya faltaría entonces la cámara de Gilberto de Andrea Gonzalo ahí sí gracias y bueno ahí está Gonzalo Andrea y bueno muy bien ahora yo les voy a dejar a todos con un minuto estoy copiando esta fotito aquí ya ahí sí perfecto muy bien ahora yo quiero dejar a nuestra coordinadora académica del proyecto FID para que ella pueda entregar unas palabras y les agradecemos a todos su participación en este seminario le dejo a Nancy Lepe muy bien gracias Carolina estimados invitados les agradecemos muy atentamente haber atendido nuestra invitación haber compartido en estas condiciones en las que estamos la virtualidad a veces complica un poco pero les agradecemos haber atendido la invitación que les hacían Gonzalo te dejo espacio para la traducción Gonzalo Gonzalo no te escuchamos para no dejar desconectado a Tom y a Charon que quería que pudiese traducir un poquito el agradecimiento de la participación de los expositores de haber recibido y haber atendido la invitación que les hacíamos Wilberto ¿quién más? está con Gonzalo que a lo mejor lo podría ayudar en la traducción podría estar podría estar haciendo la traducción por otro canal creo que están escuchando tú estás hablando y en otro canal por inglés se traduce como automática ok perdón perdón es una falla mía entonces de no manejar de manejo la tecnología disculpen bien entonces estimados académicos Charon Tom les agradecemos enormemente haber atendido nuestro llamado también Rodrigo Agustín que siempre atienden nuestras consultas y nuestros llamados les agradecemos muchísimo a Carolina Irma no la veo por acá pero Rodrigo le hace yo le transmito perfecto muchas gracias por atender nuestro llamado nuestra idea de hacer un seminario en estas condiciones genera a veces ciertas dificultades pero hemos tenido mucha ayuda y mucha buena recepción de los invitados y también del equipo técnico así que a Gonzalo y su equipo también le agradecemos estas posibilidades realizar este seminario en estas condiciones así que muchísimas gracias esperamos contar con ustedes en esta actividad en otras actividades esta Universidad Católica del Maule es una institución abierta compartir con académicos de otras instituciones le interesa mucho tener la experiencia de otras instituciones realizar investigación conjunta también es un paso que podríamos seguir avanzando y conversando en otro momento creo que eso da valor a la institución y a todas las instituciones que se vinculan respecto a la formación inicial docente así que los dejamos cordialmente invitados a seguir en contacto con nosotros y a pensar en pequeños pasos de investigación conjunta interuniversidades interpaíses de manera que podamos compartir nuestra experiencia nuestros logros nuestras dificultades en la formación de profesores así que muchísimas gracias Agustín muchísimas gracias Rodrigo Charon Tom muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros Gilberto te doy la palabra sí reiterarnos los agradecimientos a cada uno de ustedes como primera jornada yo creo que nos fue bastante bien no nos falta la segunda no cabe duda que será un éxito en promedio tuvimos 100 personas conectadas entonces nos fue bastante bien solamente darle los agradecimientos en nombre de la universidad en nombre del proyecto FIT y nos vemos mañana silberto dale la palabra si Charon o Tom o Rodrigo o Agustín que son los invitados quisieran decir algo también estaba el espacio ahí nos tenemos que ir al canal de español perfecto oh i i just want to thank you for um including me in this stimulating conversation i was very delighted to be part of this opportunity i remember fondly my visit to chile two years ago and these are questions the questions that you raised in your workshop and the ideas that you shared are things that i think a lot about too and it's very gratifying to feel like we're we are in a community of discourse we are our own community of practice trying to figure out ways to strengthen initial teacher separation so was delightful i'm also this gives me a chance to apologize that i can't join you tomorrow because i have prior commitments but i will join at least some of you on the 7th um so i look forward to that gracias i wish i knew more spanish don't we all thank you and a certain mindless i'd like to congratulate everybody for putting together an excellent first day for my thank you thank you thank you thank you A ver, ¿así se ve un poco mejor? Está bien. Sumarme a las felicitaciones por el éxito y la convocatoria de la visibilidad y agradecer mucho la invitación y, por supuesto, estoy abierto y dispuesto para ulteriores contactos para seguir adelante en estos temas que nos convocan y apasionan. Muchas gracias. Gracias, Augustin. Gracias. Yo me sumo a las felicitaciones a todo el equipo organizador. Tuvimos de cerca a Gilberto ahí ayudándonos para los aspectos logísticos del taller. Así es que, además, muy inteligente la forma en que se ha ido organizando, la sintonía entre los distintos tópicos ha sido muy interesante. Y desde ya quedamos también abiertos con Carolina en los espacios donde nos desenvolvemos a desarrollar actividades en conjunto. Fantástico. Gracias, Rodrigo. Bien, Gilberto, yo creo que estamos en un buen momento para cerrar. Para cerrar. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y, bueno, si se pueden conectar mañana, bienvenidos. Nancy. Muy bien, muchas gracias. Y seguimos en contacto, estimados académicos, investigadores. seguimos en la tarea de la formación inicial. Que estén muy bien. Chao. Gracias a todas y todas. Chao, chao. Chao. Gracias. Gracias. Abrazo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.